Hola amigos que tal yo soy Santiago Salazar y este es un nuevo capítulo de Rhinoceros al alcance de todos y bueno en esta parte lo que vamos a hacer es llegar y empezar a modelar lo que viene siendo la parte que sostiene la cuchilla esta parte metálica vamos a verlo en la imagen esta parte de aquí esta parte que veo aquí listo esa parte voy a llegar y modelarla como les digo listo entonces que lo que tengo que hacer voy a llegar y generar esa esa parte de la siguiente manera aquí recuerden que yo creo una curva listo entonces voy a crear un desfase de esa curva voy a ir a curve listo bueno vamos a hacerlo lo siguiente no queremos el desfase vamos a crear una línea de aquí hasta aquí listo luego voy a subir un poco voy a subir punto 25 listo doy clic de aquí aquí en smart stack lo activo de aquí hasta aquí dígito C y doy enter para que para que me cierre la curva que tengo bien entonces cuando ya tengo esta parte de aquí voy a curva fill corners doy clic de aquí algunas tab por acá listo entonces voy a superficie perdón a curva desfase de curva listo listo se encuentra se encuentra en un valor muy alto punto cero cero cinco este es un valor muy bajo punto cero uno punto cero cuatro listo el valor de punto cero cuatro me parece que está bien listo entonces selección aquí curva y cornes listo entonces a veces le puedo hacer el corner perfecto bien entonces lo que voy a hacer es seleccionar esto listo entonces voy a ir a solid subtanar curve y straight listo ve enter para que solo me lo destruya hacia un lado y quedaría con esta parte aquí listo entonces bueno aquí me falta una cosa que fue llegar y seleccionar la otra curva listo entonces muy bien entonces voy a mover ambas curvas listo hasta acá voy hasta acá y listo bien entonces lo que voy a hacer ahora es lo siguiente voy a seleccionar esta curva que acabé de hacer con esta que acabé de hacer y voy a hacer un ocultar inverso listo y lo que voy a hacer ahora es listo hay una opción un comando que se llama wirecut vamos a ver si nos sirve en este momento lo selecciono selecciono el objeto de corte es este y este es el objeto a cortar listo entonces lo que me pide es que seleccione bueno aquí direction listo listo que seleccione y que haga el corte bien entonces primero es como si realizara una instrucción y luego la parte que quiero eliminar entonces seleccione la parte que quiero eliminar elimine la parte de aquí y ya ven como me quedo esta parte de acá bien perfecto ahora voy a ir a solid fill edge listo el valor se encuentra en .05 vamos a ver si si es un valor conveniente puede ser que sea muy alto no está muy alto selecciono .01 listo selecciono lo voy a dejar así entonces ahora voy a llegar y crear lo siguiente va a llegar y crear una curva una línea mejor desactivo el grid snap y el ortogonal y aquí hasta aquí y luego hasta aquí listo entonces selecciono la misma opción de wire cut fijito listo entonces selecciono aquí doy enter doy clic hasta acá y luego hasta acá doy enter y ya me genera esta parte de acá listo es muy sencillo de usar ese comando ahora lo que va a hacer es llegar y crear a partir de líneas listo voy a dar ctrl z voy a activar el ortogonal aquí en esta parte voy a desactivar el smart track listo y aquí hasta aquí y luego bueno otra vez el ortogonal listo y ahora las partes de aquí voy a seleccionar de aquí hasta aquí listo y para esta parte de aquí lo que va a generar es mucho más sencillo entonces voy a crear desde aquí doy clic aquí luego aquí aquí y aquí listo selecciono esta parte de aquí voy a transform arroy linear listo el número de items que sea por ejemplo 20 no sé listo doy clic de aquí hasta aquí listo si me pasa un poco bueno en este caso me falta listo entonces número de items voy a ponerle 26 si me paso no importa listo entonces ahí lo estoy haciendo de esta manera listo entonces por ejemplo ahí puedo llegar y seleccionar por ventana todos estos cosas que tengo aquí menos esta curva arriba y rotarlos porque veo que necesitan un poco de de rotación en el espacio para que esté mucho más acorde a la imagen que tengo entonces por ejemplo esto lo puedo eliminar se lo puedo eliminar esta parte de aquí pues llegar y seleccionar los puntos de control y extenderlas un poco listo entonces ya aquí podría seleccionar por ventana esta parte y unirlas listo entonces bueno este tutorial llegaría hasta aquí bien la siguiente parte pues seguiremos dándole un poco más de detalle en lo que viene siendo esta parte de aquí listo ya casi vamos a terminar son pocos los detalles que nos faltan como siempre les hago una invitación a que se suscriban a mi canal en youtube y que visiten el blog donde se encuentran todos los videos de Rinosauros al Alcance de Todos yo soy Santiago Salazar y este fue un nuevo capítulo de Rinosauros al Alcance de Todos gracias